No olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todos los videos. La canción de Hielo y Fuego tiene cientos de personajes, más de los que los lectores podemos recordar. Para los que solo han visto el programa de Game of Thrones, podrían pensar que hay demasiados nombres por recordar en Westeros, pero ni siquiera se comparan con la inmensa cantidad de la saga literaria. George R. R. Martin ha poblado su mundo con personajes que amamos y un montón de personajes que nos encanta odiar. Estos son algunos de los personajes más subestimados en las novelas. 10. Shahas Mo Kanda. Un tipo revolucionario, él, Barristan Selmy y Gusano Gris forman un gran equipo. Luego de que Daenerys Targaryen tomara a Myrren, se convierte en uno de sus consejeros y se afeita su pelo negro y rojo para demostrar que ha abandonado todas las tradiciones de la vieja Myrren para servir a la nueva. Y varios de sus seguidores hacen lo mismo. Crea las Bestias de Bronce, una organización policial compuesta por afeitados y libertos que sirven a la nueva Myrren. Todos los miembros usan máscaras de bronce con formas de bestias para proteger sus identidades de los hijos de la arpía, que prometieron la muerte de la familia de cualquiera que sirva a la madre de dragones. 9. Illyrio Monpatis. Illyrio fue el anfitrión de Dany y Viserys allá por el comienzo de la serie. Arregló el matrimonio de Dany con Khal Drogo y le dio esos huevos de dragón. Envió a Barristan Selmy para ayudar a Dany. Él es un gran jugador en el Juego de Tronos. En Danza de Dragones Illyrio tenía bajo la manga otro niño supuestamente Targaryen, al que quiere ayudar. Es más peligroso que Barristan. Conserva un relicario con la imagen de Serra y mantiene las manos de su esposa muerta en una habitación. 8. Loras Tyrell. Los creadores de Game of Thrones mostraron a un Loras muy unidimensional. La versión en la serie hizo mucho énfasis en el hecho de ser gay, pero en los libros su personaje está más desarrollado. Incluso Jaime Lannister piensa que él tiene en sí mismo el llegar a ser un gran caballero que podría lograr hazañas dignas para escribirlas en el libro blanco de la Guardia Real. Loras apenas es un adolescente en los libros y aún así logró derrotar a Jaime en un torneo en el día del nombre del príncipe Joffrey. Puede que no sea el guerrero más fuerte y tal vez no tenga la experiencia para ser un gran comandante de guerra, pero definitivamente tiene el potencial para convertirse en uno de los mejores caballeros en Westeros. 7. Toros de Myr. Su historia tiene un claro contexto religioso. Un hombre que pierde la fe pero después de obtener una señal real de su dios, experimenta un despertar espiritual, logrando revivir en múltiples ocasiones a Bericton Darion. Cuando Arya viaja junto a la hermandad sin estandarte en la serie y en los libros, claro, conocimos que los miembros de esta organización no están motivados por la búsqueda de gloria o poder. Son hombres que están en búsqueda de justicia, no para ellos, sino para los oprimidos. Aunque sus métodos para alcanzar estos objetivos pueden no sonar los mejores, sus motivos son realmente especiales y los llegamos a entender. 6. Wingman Manderley. Hizo una demostración de lealtad a los Frey y los Bolton, pero Wingman Manderley en secreto es uno de los más grandes y leales abanderados de los Stark. Hornea a algunos Frey en un pastel de carne y los sirve en una gran cena. Arya tuvo un gran momento en el programa de televisión cocinando a los Frey, pero en el libro, Wingman es quien ha llevado la batuta y el grito de guerra de El Norte Recuerda. 5. Edelpenas. Las escenas tensas e incómodas tanto en la serie, pero sobre todo en los libros, son iluminadas por este hombre sarcástico y pesimista como ninguno. Es alguien con un humor muy negro. Su visión pesimista de la vida es un verdadero deleite. Ni siquiera intenta ser gracioso y es uno de los más graciosos personajes de la canción de Hielo y Fuego por frases como esta. Después de la cena, el maestro Eamon se levantó para preguntar si algún hermano quería tomar la palabra antes de votar con las fichas. Edelpenas se puso en pie, con el semblante tan sombrío como siempre. Solo quiero decir a quien quiera que esté votando por mí que sin lugar a dudas sería un pésimo Lord Comandante, al igual que el resto de los candidatos. ¿Quién diría que Ed por lo menos en la serie logró ser Lord Comandante aunque él ni siquiera lo haya querido? 4. Podrick Pen Podrick es probablemente el personaje infravalorado más amado de todos los tiempos. Si nos detenemos a pensar un poco, Podrick ha logrado sobrevivir pese a circunstancias que no le favorecen en nada. Le debemos la vida de Tyrion al salvarlo en la Batalla de Aguas Negras, cuando un miembro de la Guardia Real, Sir Mandon Moor, intenta asesinarlo. Luego Podrick lo empuja tirándolo al río donde Sir Mandon se ahoga debido a su pesada armadura y todo esto antes de convertirse en un adolescente. Él es amable con Sansa cuando ella es una reen Lannister, es muy leal a Brienne, la admira, quiere ser como ella y se disculpa sincera y profundamente cada vez que comete un error con ella por la diferencia de género. Un chico que se está convirtiendo en un hombre cabal y ojalá sobreviva para convertirse en uno de los pocos caballeros honorables que existen en Westeros. 3. Rodrick Harlap Es el tío favorito de Asha o Yara si solo has visto la serie. Este tipo es muy estudioso, por eso le llaman Rodrick el Lector, es único entre los hombres de hierro, además conoce muy bien las últimas obras del maestro Marwin el Mago, quien al parecer es el que más sabe sobre dragones, las velas de cristal y otros misterios superiores. A diferencia de otros hombres de hierro que buscan complacer en todo al rey ojo de cuervo, a Rodrick le importa un carajo los supuestos poderes místicos que Euron dice tener e inclusive lo insulta frente a los demás hijos del hierro. 2. Aleras Aleras es un personaje omitido en la serie, que ha aparecido muy brevemente en los libros. En el momento en que Samwell Tarly llega a Antigua, Aleras parece haber entrado en el círculo de confianza del archimaestre Marwin. Lo interesante de este personaje es que podría secretamente estar ocultando su identidad, este chico en realidad resultaría ser una chica, Zarella, hija de Oberyn Martell, una de las serpientes de arena. Zarella es descrita como una persona curiosa, siempre yendo donde no debe ir, además a Dorantigua. Por eso pareciera que Zarella se disfrazó de hombre para estudiar en la ciudadela. Aleras o Zarella, quienquiera que sea, es una persona notablemente inteligente, guapa, rápida con el arco y con suerte a punto de ser mejor amigo o amiga de Sam. Por eso la gente se queja de la trama de Doran en la serie. Los Martells son demasiado cool, y en los libros Martin tiene mucho más cosas geniales por contarnos de ellos y de Doran. 1. Missandei La Missandei de Game of Thrones es hermosa, inteligente, genial y todo lo que te puedas imaginar. Pero la Missandei de los libros es solo una niña, y es una genio lingüística y político. Ella se queda con Daenerys por su propia voluntad, por amor a Dany para proteger a sus dos hermanos inmaculados. Además, muestra mayor razonamiento que la madre de dragones y la mayoría de sus consejeros cuando se trata de observaciones culturales y perspicacia política. Missandei es todo una reina. Espero te haya gustado el video, y comenten cuáles crees que son los personajes menos valorados tanto en la serie como en los libros. No olvides suscribirte, apoyar con un like si te gustó el video. Nos vemos pronto, cuídate mucho, bye gong.